Muy bien, continuamos amigos y amigas seguidores de YouTube y Facebook. En este video ahora nos encontramos ya en la vivienda de Don Juanito Gregorio Riva de Neira Jaramillo. Me ha llamado la atención hacer un video de Don Juanito porque es uno de los locutores musicales, locutores musicales de más trayectoria, de más recorrido y uno de los pioneros. Pude conocer que fue el primer locutor musical de acá, de la provincia de Morona, Santiago y quien inició prácticamente con Radio Voz de Lupano. Don Juanito, su eslogan. Bienvenido a mi programa Discoteca de Amigos, con licencia para unir los corazones. De mí para ti, de ti para mí, con mucho amor y cariño. Bienvenido a la música romántica, una feliz sintonía a todos. Les invitamos entonces a conocer parte de la vida y este legado que tiene uno de los locutores más reconocidos de la locución musical acá en la provincia. Bienvenidos. En este video llegamos hasta el barrio La Loma de la ciudad de Macas, en donde nos encontramos con Juan Gregorio Riva de Neira Jaramillo, un macabeo macabeo, con quien recorrimos un poco la ciudad de Macas. Me indicó en donde se inició como locutor musical, conociendo sus vivencias, como el primer locutor musical de Macas y la provincia, y el único que ha usado y sigue usando todas las tecnologías posibles de la radio. Llegamos en primer lugar a la casa en donde JR me contó que estaban instalados los equipos de transmisión de la primera radio AM, Voz del Upano. Muy buenas tardes a todo el pueblo de la ciudad de Macas, la provincia y el mundo entero. Para mí un recuerdo muy emocionado hasta aquí, ¿no? Porque es la primera radio, la emisora Voz del Upano que nació aquí, en amplitud modular de 1.540 kilociclos. Y el primer locutor que se inició a elaborar es mi persona, Juan Gregorio Rubanera, como más conocido, el durísisísimo JR, de mí para ti y de ti para mí, con mucho amor y cariño. Aquí en este edificio, esta casa de madera, en esa puerta que está por ahí, era la planta transmisora de la emisora Voz. La planta transmisora. Esta emisora se vino de la ciudad de Cuenca, de segunda mano, comprada a Radio Esplendente el señor Rubén Valencia, y compró el señor, en paz de descanso, Ángel Moreno. Él compró y se instaló aquí los equipos de la emisora Voz del Upano. La antena era un poste ahí y un árbol de guava que había aquí, era la antena y bajaba a la planta transmisora. A través de unos largos cables, se conectaban los equipos de transmisión con las oficinas de locución de la radio, en donde actualmente se ubica la prefectura de Morona, Santiago. Puedes sentir la emoción en las palabras de J.R. Era una casita de madera que los militares dejaron, entonces vendaba el señor Ángel Moreno. ¿Era privado? Tenía un salón, sí, tenía un salón y oficina de turismo oriental. Ah, aquí también funcionaba eso. Y así, oficina de turismo oriental, un salón. Y segunda planta, y planta arriba, era la emisora de los estudios, donde se mandaba todos los estudios para la planta transmisora de arriba. En Guadaltox. Entonces, inauguramos el 24 de mayo de 1970. Entonces, había un poco de amigos, todo el gerente de la radio, toda mi amistad. Entonces, la ocurrencia de mí, yo me fui a la planta transmisora, Leán, me acerqué, y estaba el señor Rubén Valencia de Radio Esplendor de la ciudad de Cuenca, y el señor Ángel Moreno y los demás técnicos ahí. Me acerqué, digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Esto va a ser una emisora. Oye. Y a mí mismo salimos al aire. Vamos a salir al aire. Era la primera ese tiempo, era la primera, no había más emisoras todavía, ¿no? Sí, la primera. Ya dice, queremos un personaje que sepa manejar este aparato. ¿Usted ya tenía experiencia? Yo, yo, porque ahí manejaba, manejo de tocadiscos, de bocinas, todo, en el colegio Don Bosque. En el Don Bosque, sí. En el tiempo de Manuel Paucar y para el Domingo Banco. Era, digamos, un tipo ya DJ ahora, en la actualidad, ¿no? Yo le daba música al colegio. Y de ahí, yo dije así, yo sé. Entonces, dijo ahí, dedo en el anillo. Dice, bueno, vaya, en tal parte suba, no me está casi tentado, es quien está prendido los aparato. Oye. Y dice, ponga los discos y todo, y haga la prueba. Entonces, eran cuatro discos. Nada más inició. Cuatro discos y el micrófono y dos platos y nada más. Y una cabina. La energía eléctrica, la energía eléctrica era con planta propia, ¿cómo era la...? No era propia, era de bocatoma, era luz que daban de seis de la mañana a nueve de la mañana. Solamente de seis a nueve tenían energía eléctrica, ¿ese tiempo funcionaba la rata? Sí, once de la mañana hasta las dos de la tarde. Qué chévere. Y tarde, las seis de la tarde a nueve de la noche. En ese tiempo se veía prender la emisora para... Claro que sí. Y era la única emisora, Max, era la novedad. Al caminar junto a J.R. pude notar lo apreciado y querido que es por la población, ya que también al ser activista cultural y miembro de la Casa de la Cultura, me motivó mucho más para seguir la caminata. Conocí que fue campanero de la iglesia y también monaguillo. Es así como llegamos al conocido parque recreacional y con la vista espectacular del río Pano, J.R. me contó sobre su infancia, su familia y algunas remembranzas del Macas de la Ayer. Macabeo nacido en Macas, un 28 de diciembre del año 1948. El nombre de Juan Gregorio que me pone en finado papi, porque un hermano de mi papi había fallecido en Perú. Y como recuerdo de mi tío, le pone a mí Juan Gregorio. Mi papi se llama Jueño Mesías de Riva de Neira. ¿Cuántos hijos tengo yo? Tengo cuatro hijos. Tres varones y una mujercita. Ahora, ¿qué recuerdos tiene de su infancia aquí en Macas? ¿Qué recuerdos tiene de...? Recuerdo de jugar estos juegos antiguos. El guayimbo, la torta, el marro, sacando la cebolla, el básquet, cualquier tipo de juego que había antes. Sí, sí. El único canal que entró acá, el primero era el teleamazonas, el sistema, estos entraron acá. Y era el sábado gigante que estaban estar viendo. Y ahí era el otro también en el teleamazono, los tres patines. Era emocionante. ¿A blanco y negro todavía? Blanco y negro. Blanco y negro. Y de ahí también era bueno, por la radio, se escuchaba Radio Espejo de Quito, ahí daban novelas, el Don Quijote. Ya al caer la tarde, llegamos a su casa, en donde guarda muchos recuerdos de sus 51 años en la locución musical. Fotos, recortes de prensa y reconocimientos que no se pierden con la energía de seguir en esta actividad que lo ha acompañado toda su vida y que lo ha llevado a otras ciudades. Pero que también lo hicieron regresar a su ciudad natal, Macas. Y ahí la primera canción que arranqué, ahí en la emisora, otro con amplitud, un radio de 1540 kilómetros, pues Sugar Baby Love, con David, un suco de Blanco. Y entonces, la primera canción que inicié ahí. ¿En inglés? No, en inglés. Porque cuando me toca poner esa canción, me morré. Digo, esta es la primera melodía que inicié en mis labores de medios de comunicación. Así que he elaborado en distintos años, la emisora, voz de Lupano, muchos años. Y yo, mientras tanto, yo trabajaba en la emisora Morona, de Washington, Vallejo Garraí, el lácteo negro. Y hasta llegué a ser director de la radio, porque él se va a estar a dormir. Hace un buen tiempo, como director de la radio ahí, con la gente, pasé ahí, pasé a Radio San Gaita, un buen tiempo. Y después pasé a Radio Kirúga. Radio Kirúga he trabajado hace unos 20 años ahí. Una vez me salió una mala palabra. Bueno, y era el tocadizo que se arrancaba en 45 y en 33 minutos rodaban. Rodaban, ajá. Y una vez, digo, ya arrancé la canción. Digo, vamos, escucha esta canción. Trac, o sea. Y andan, y veo que no arranca. Oye, arranca. Y el micrófono abierto. Eso siempre pasa a los locutores, ¿no? Locutores que... Micrófono abierto. Y ahí, yo te arranca. Y después me confongo y salió a la música. ¡Eh, pero te voy a salir bien! Alguien le había escuchado. Y salió patinado. Alguien le había escuchado y después le dijo... No, ese alguien le llamaron. Oye, dijo, Juanito Gregorio así, malabrando. ¿Qué dije? Estamos vendiendo secretas canciones de hoy, de ayer y siempre. Las melodías que nunca pasan en mal. Y hoy son éxito en discoteca de amigos. Son 51 años que JR, el nombre del programa, su eslogan y sus frases, están en la mente de sus oyentes. Y como dice Juanito, seguirá mientras esté con vida. Lo motivamos a seguir con la radio digital y esto nos dijo. Yo en ese tiempo que yo inicié la radio, ya saben muy bien que nadie manejaba como yo y manejaba con cintas, con cassette, con discos de 45 revoluciones por minuto, de 33 revoluciones por minuto, todo eso, y manejaba yo discos de carbón. Y tengo la oportunidad de seguir en escalas. Después pasó a CD. De CD, ahora estamos ya, tengo en rodillas de el ratón y la computadora. Y tengo que ir a ingresar a la canción que va a poner. ¿Qué posibilidad hay, don Juanito? La consola, todo está ahí mismo adentro ya. Los discos, todas, las mezclas, todo está ahí mismo, ¿no? Sí, entonces lo que he aprendido, ese tiempo era duro, para poner un esfuerzo de cuña, para alzar la cuña y para poner discos, para hablar, tener una técnica y manejar minuto, ocho canascas. ¿Qué posibilidad hay, don Juanito, de que pueda retomar, de pronto, la programación a través de las nuevas tecnologías? Hablemos de Facebook, hablemos de YouTube. ¿Estaría tal vez dispuesto? ¿Cómo le ve al público, de pronto, de estas nuevas tendencias? Hemos estado circulando hoy día, toda la tarde, con usted, usted, con el dialogado, que vamos a entrar a YouTube, vamos a entrar a Facebook. Entonces, vamos a salir a trabajar. De esta manera nos despedimos de este video, agradeciendo a nuestros auspiciantes y patrocinadores. Gracias a ellos se vienen grandes sorpresas en este canal para nuestros productores y emprendedores. Gracias al mundo de la motobike y a Travel Ecuador, ubicados en las tres esquinas de Macas. Y gracias al GAT municipal del Cantón Morona, quienes apoyan estos videos. Hasta la próxima. A continuación, escuchemos un bonito tema musical. Que han solicitado con la voz de María Rolos Pradera. Ay, no se puede olvidar lo que les quiere, ¿no? Una feliz sintonía a todos.